El perro guardián salvó la vida del niño Después de varios años intentando mantener la calma y llevar bien el control de los niveles, Luke y su familia encontraron la ayuda perfecta. Ahora cuentan con Jerry, un perro de servicio que ayuda a detectar si sus niveles de azúcar están más bajos de lo normal. ¿Qué es el perro para detectar cuando los niveles de azúcar bajan? Jerry es un perro entrenado para detectar cuando los niveles de azúcar bajan por lo que la madre de Luke decidió contactar con la organización que los entrenaba y adoptar uno para su familia. La familia adoraba los animales por lo que la incorporación de Jerry a la familia no solo era bueno para Luke sino que llevó alegría a todos. Además, Luke pasa todo el tiempo jugando con él por lo que es una gran compañía. Entrenar a estos perros es realmente complicado pero se consigue y ahora Jerry es perfecto detectando lo que le ocurre a Luke en todo momento. Jerry acude a buscar a la madre de Luke cuando sus niveles subno bajan y dependiendo de lo que detecten cuando le chequean le dan diferentes premios a Jerry. La ayuda de Jerry se ha convertido en indispensable para esta familia ya que un día normal avisa a sus padres una media de seis a ocho veces. Luke cuenta con un monitor para controlar estos cambios pero Jerry siempre los detecta primero. Una noche todo el mundo estaba durmiendo cuando Jerry cordió a buscar a su madre para alertarla de que algo pasaba. Efectivamente sus niveles serán una locura. ¿Qué es lo que se puede hacer? ¿Qué es lo que se puede hacer? Desde que fue diagnosticado Luke, ha recibido más de 8000 inyecciones para regular a sus niveles de azúcar por lo que tener a Jerry siempre ayudando es un consuelo. Y toda la familia se encuentra muy feliz gracias a su compañía. Les deseamos desde aquí una larga y feliz vida a Luke, Jedi y todos los miembros de la familia. ¡Suscríbete al canal!